Hola que tal amigos de CINAT.com, estamos con Arturo González Villaseñor y estamos con su director de fotografía Juan Antonio Mecalco Juan Antonio Mecalco, no crean que no lo dije porque no lo sabía, nada más no quería trabarme Oigan, acaban de llevarse uno de los premios más importantes del festival con una película que creo que es muy necesaria en el México que estamos viviendo una película que nos da esperanza ante los temas tan sombríos que nos están rodeando Arturo, me gustaría saber cómo se está sintiendo este premio en este momento con todo lo que se está viviendo el país qué importancia puede tener un premio para una película que habla de esperanza Pues es verdad, es verdad ahora en México pues estamos viviendo cosas terribles pero no es que esté pasando hace dos meses, es algo que ya viene pasando desde hace años y creo que esta película llega en un momento en el que realmente le tiene que dar la esperanza a la gente de que podemos salvar a México, de que podemos exigir justicia y de que podemos dejar de que el gobierno no nos ningunee y nos trate como si no existiéramos los mexicanos creo que somos muy fuertes, las patronas nos lo demuestran, está plasmado en esta película y que sin la ayuda de nadie podemos salir adelante entonces es la prueba, si 15 mujeres lo pueden hacer, por qué 20 millones, 100 millones de mexicanos no lo podemos hacer entonces creo que más que concientizar es tratar de que nosotros abramos los ojos y nos demos cuenta que es necesario que México despierte Un título muy interesante, Llévate mis amores aunque podría apostarte que todo el mundo va a terminar hablando de la película de las patronas todo el tiempo ¿Por qué no llamar a las patronas y irte por este título? Bueno, las patronas son ellas, y Llévate mis amores es la película aunque nosotros hablamos sobre sus vidas y sobre ellas pues siempre hay que tenerle como ese respeto de que ellas son las patronas y seguirán siéndolo siempre y la película pues es parte de ellas pero no son las patronas, es Llévate mis amores solamente es una visión, es una visión de quienes son las patronas, una visión nuestra puede haber otro largometraje, otro cortometraje que puede mostrar otra realidad de lo que son ellas esa es nuestra visión que tenemos, o sea nuestra visión de quienes son las patronas y quisimos mostrarla porque así entendemos a las patronas, así entendemos que son las patronas Oye, qué bueno que hablan de visión, tienen una visión muy peculiar ustedes en la película es una película con colores ricos, es una película con tomas muy significativas que te estremecen por momentos ¿Cómo lo van a llegar a este trabajo? ¿Cuánto tiempo llevan trabajando ustedes juntos? ¿Cómo fue que decidieron darle este enfoque tan peculiar a la película? Bueno, Arturo y yo llevamos trabajando desde la universidad, nos conocemos desde la universidad los dos somos guameros, guameros o chimilqueros llevamos trabajando ya un rato, llevamos yo creo que cuatro años trabajando en proyectos universitarios y en este proyecto llevamos tres años y medio trabajando en él Arturo y yo siempre, la mayoría de veces él ha sido director, yo he sido fotógrafo en ciertos proyectos universitarios y creo que es importante, esto es como una idea de nosotros que nosotros tenemos de la intimidad, de lo que son las patronas ellas porque aparte de que dan comida a los migrantes que viajan en el tren, son madres, son campesinas son mujeres que tienen problemas con sus maridos, quizás alcoholismo, quizás les pegan o sea, hay cuestiones que se ven, que se ven ahí y se ven plasmadas en lo que es México pero obviamente lo que más dan es esperanza, solidaridad creo que en este mundo donde exaltamos la libertad, la igualdad creo que falta resaltar la fraternidad, creo que es lo que falta Oye Arturo, te recuerdo ayer en la conferencia de prensa, estabas muy conmovido en el escenario creo que estabas aún más conmovido ya empezaste a digerir que tu película ya empezó a vivir su vida ya no te pertenece, ya ahora le va a pertenecer al público ¿Ya empezaste a calar con esto? Pues sí, o sea, estoy súper emocionado sobre todo lo que más me emocionó es que la gente la haya recibido bien o sea, ayer fue una proyección muy emotiva porque había muchos estudiantes de secundaria de aquí de Cabos, de San Lucas que fueron a ver la película y que difícilmente los jóvenes están acostumbrados a ver películas a ver documentales Hollywood los tiene muy acaramelados con acción, con cosas banales y esta película los emocionó tanto les cimbró tantas cosas que por la función de ayer podría decir que jamás la van a olvidar y creo que ese es el verdadero significado cuando alguien realiza una película que le deje sembrado algo que en sus vidas que haga que nunca se les olvide ese momento entonces creo que para mí ese es el mayor regalo que ayer la función haya sido tan emotiva y que la gente la haya recibido muy bien recuerdo ayer a Arupita que viene con usted señor Arupita muy conmovida de nuestra proyección al grado de las lágrimas ¿cómo te sientas de saber que tu trabajo para ellas también ya significa algo? ya es un reconocimiento para ellas pues creo que ellas nos vieron ahí trabajar nosotros aprendíamos de ellas y ellas aprendían de nosotros así como los dos aprendíamos de los migrantes era una comunidad muy familiar entonces pues todo lo que vieron en la película pues es el esfuerzo de tantos años de trabajo de por dónde ir de girar las entrevistas a ciertas líneas narrativas entonces pues a final de cuentas ellas están conmovidas por eso y porque se están viendo reflejadas y porque su voz creemos que nunca se debe de terminar de callar y entonces que surjan películas sobre ellas que surjan intereses sobre ellas un libro, una pintura, lo que sea siempre va a ser útil porque no se trata de una persona sino de miles de personas que hagamos que la voz de las patronas se siga escuchando siempre ¿cuál va a ser el futuro de Llévate mis amores? pues futuro ahora no a largo plazo no sabemos muy bien el futuro pronto es que se va a Itfai en Amsterdam que comienza la próxima semana básicamente entonces ese es el futuro inmediato el futuro futuro aún no lo sabemos ya la película ya nació ya ella anda por sí misma yo los quiero felicitar muchísimas gracias por esta entrevista y mucha suerte y más éxito todavía gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!